Muy bien, ahora que hicimos varias tareas que nos fueron encomendando, vamos a ir a nuestro objetivo del día de hoy. Dice que se la pasa tomando porque está triste por el tema de que se murió la tipa esta. Llevo un mes bebiendo, parece que sentí algo serio por Jovita. Eso me recuerda que cuando cogí la cámara vi un mapa en la mesa. He descubierto la cámara, aquí debe de haber algo útil. En la cámara. O en el mapa. Cuando agarramos... Eso me recuerda que cuando cogí la cámara vi un mapa en la mesa. Y el mapa que agarré era este. ¿Y dónde fuimos? ¿Tendremos que ir de nuevo? A ver, vamos a agarrar el triciclo y vamos a ir a investigar para allá. A ver qué pasa. Muy bien, a ver. Vamos con el super triciclo. Ay, así va más fácil. Tiene como dos velocidades. Lucio tranquilito, nada más. Y Lucio super cebado. A ver. Voy a ir para... La bóveda. Me dijo que pueda haber algo ahí. Es algo que tiene que ver en el mapa. Así que, no sé, vamos a ir a investigar a ver qué pasa. Como ven, ya estamos en primavera. La nieve ya no está, y además. No, acá no hay la bóveda. Tengo que ir por acá. Por acá. Da la vuelta, bien. Acá vamos a ir caminando. A ver, voy a volver a la bóveda. Yo ya estuve en la bóveda, pero dice que esto tiene que ver algo con el... Con el asesinato de hoy. O de la tipa esta, a ver. Velas apagadas. A ver. Qué bien favoroso. A ver. El objeto se usaba correctamente. A ver, vamos a prender todas las balas. A ver si... Entendido. Estas están apagadas. Estas están apagadas. Estas están apagadas. Prendelas, hijo de puta. No va. Estas están apagadas. 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 A ver, voy a poner todas las cruces al revés, a ver. Se pasa algo, a ver. No. Vamos a volver a invertir. Vamos a seguir investigando, a ver qué tal. Miren lo que me encontré como regalo. Un triciclo. No, es genial, es genial, es genial. Me siento como el nenito del resplandor. Ah, qué genialidad. ¿Puedo abrir puertas? Sí, bien. ¿Puedo bajar escaleras? ¿Podría bajar escaleras? A ver si puedo bajar escaleras. No corro más, no camino más, voy con mi triciclo. ¡Qué genialidad! Me siento como el tipito del resplandor. Ahí está. Ahí vamos. Me siento como el nenito del resplandor. ¡Genial! Muy bien. Mientras buscaba las cosas que creo que necesito, en la sala secreta encontré estas pastillas. Una especie de botella con un veneno letal. Y estaba buscando esto. Botella de whisky, que es igual a la que está tomando el tipo. Bueno, lo que voy a hacer es combinar las pastillas con la botella. Ahí se puede. ¡Esa! Ahí está. Tom. He puesto un poco del veneno que encontré en la cámara en la botella de whisky. Bueno, ahora lo que voy a hacer es darle la botella. A ver. Vamos a seleccionar la botella en el veneno. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué haría una cosa sin Lucius? Lucius, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo? Pues si me dejaba. Ahí está. He colocado una botella con veneno cerca de todo. No se entera de nada. Bueno, vamos a ver cómo se la fuma ahora. Ahí agarra la otra. No. 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 Bien, eso quiere decir que Satanás me va a dar un poder nuevo. A ver, a ver, ¿qué dice el policía? Está re perdido el canal. Tom, soy Charles. ¡Abre la puerta! ¡Joder! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Mierda! ¡Mierda! Señor Wagner, no sé ni qué decir. No diga nada, detective. Estoy harto de todo esto. Fue muy fácil sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está la conspiración? ¿Por qué no encuentra respuestas? Salga de mi casa y no vuelva a pisarla. Está bien. Si necesita algo, ya sabe dónde encontrarme. Adiós, señor Wagner. Yo no sabe ni qué pensar el policía. Perdóneme, padre, porque he pecado. Hace demasiado tiempo desde mi última confesión, lo sé. Pero hoy vengo a hablarle de una familia que ha caído en desgracia. Su hogar parece maldito, padre. Y ya no sé cómo ayudarles. Las pesadillas no me dejan dormir, padre. Y esa familia sale en todas ellas. ¿Qué puedo hacer? No te aflijas, hijo mío. Tal vez pueda ayudarte. Has hecho bien viniendo a la casa de Dios. Abaste una paja y viola diez niños, hijo mío. Bueno, a ver, ahora seguro a ver el sotanas. Hola, muchacho. Lucy, 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 Lucifer. Lucy, 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 Lucifer. ¿Qué tal si lo hiciéramos algo más? El mal ya está en ti. Gracias. Pero estoy cansado de estas ofrendas insignificantes. Doncellas, mayordomos, contables, borrachos. ¿No crees que es hora de subir las apuestas? ¿Qué tal si lo hiciéramos algo más personal? Entre tu rebaño hay varias serpientes, Lucius. Tendrás que limpiar la maleza y librarte de ellas. Pero antes, deja que te enseñe una nueva habilidad. A ver, a ver, a ver. ¿Qué serías capaz de hacer si pudieras borrar la memoria de cualquiera que te viera? Qué buena esa. Tu habilidad sin duda es innata, Lucius. A mayor sacrificio, mayor poder, Lucius. Jamás lo olvides. Ya sabes lo que espero de ti. No me defraudes. Sí, señor. Sí, señor. Hasta me hago invisible. No existo más. Ahora parezco. Ahora me hago invisible. Bien. Se está poniendo bueno esto, te digo la verdad. Se está poniendo bueno, ¿eh? Encima ahora Satanás quiere que lo haga más personal. Así que seguramente me va a pedir que mate, no sé, a mi mamá o a mi papá o algo de eso. Ya a mi tío yo lo maté. Me queda a mi abuelo también. Aunque me parece que el abuelo sabe algo. Porque si ustedes se ponen a hablar con el abuelo como que dice algunas cosas medias raras. Dice algunas medias cosas, unas cosas medias raras. Como que dice, no sé, si seguís buscando lo vas a encontrar. O tranquilo muchachos, que todo va en marcha según el plan o algo de cosas así. Es como que algo sabe el hijo. No sé, se me hace a mí, ¿eh? Muy bien queridos amigos, el capítulo de hoy va a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado, por favor si les gustó déjenme su pulgar arriba y díganme qué les pareció o comenten algo Y ya saben, lo que quieran decirme lo pueden dejar en la caja de descripción, perdón, la caja de comentarios Así que espero que les haya gustado, yo soy Rodo y nos vemos en el próximo capítulo de Lucios Bueno, esta es la parte que me quedo sin nada que decir Y bueno, si te gustó el video dale pulgar arriba, suscríbete, comenta Y bueno, nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado, adiós ¡Gracias!